flotados, doble carga, no se anima, bueno, esto es para ustedes. Aquí ya ven el proyecto. Este es un duende, es un duende, es verano, está lleno de frutas, con las frutas típicas del verano, uvas, hay sandías, hay duraznos, cerezas, todas esas frutas ricas que podemos disfrutar en el verano. Y él está ahí muy contento, jugando entre esas frutas, y yo lo que les quiero enseñar ahora es trabajar, trabajar esta técnica en donde van a ver qué linda que es y qué fácil que es a la hora de resolver un diseño. Porque siempre lo que tratamos acá es de traerles trabajos que ustedes puedan hacer en forma sencilla y que puedan adornar su hogar o, por qué no, vender también o regalar y disfrutar. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Vamos a poner, ya voy a poner los colores sobre la mesa, si ya los tienen ustedes. Miren, colores bien brillantes porque son colores de verano. Eso también ustedes tienen que ver a la hora de elegir, depende del diseño que ustedes tienen que trabajar. Aquí yo ya he dado algunas bases y yo quiero mostrarles de qué manera vamos a dar esta base de esta pincelada casual como les contaba. Primero, para que ustedes lo vean, aquí tenemos un pincel, por supuesto un pincel sintético de fibra número 12. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar, quiero mostrarles el movimiento de la pincelada. Aquí tenemos la sandía. Y yo aquí ya tengo rojo. Ustedes observen que sobre la paleta aligero bastante el color. Lo aligeramos bastante, cargamos bien el pincel y ahora sí vamos a trabajar. Miren cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con una pincelada cruzada, ¿ven? De esta manera, una pincelada, como les decía, casual. Que esto una vez que seque va a dar esa textura característica de la sandía. Paso por encima de las uvas, no hay problema porque esas uvas luego las vamos a pintar. Una vez que hago esto, observen, es una pincelada cruzada. Una vez que hacemos esto, limpiamos a penitas y vamos al verde. Y el verde que tiene en este sector la cáscara, ahí va, que se junte un poquito con el rojo. A ver, ahí, ahí, muy bien. Y ahora sí, limpio el pincel. Y ustedes ven que aquí yo ya he dado una base con la misma técnica en amarillo. Y ahora sí quiero comenzar a mostrarles cómo vamos a ir aplicando las sombras de color. Otra vez con amarillo, bien aligerado. No llego a la zona de sombra porque ahí me toca trabajar con siena natural. Y ahí voy. Este tipo de técnica, si ustedes buscan que la pintura cubra, no va a cubrir. Porque justamente el efecto lo logra esta técnica de acuarela. Una vez que hacemos eso, vamos a pasar a las uvas. Y las uvas de la misma manera. Vamos a marcar del mismo color que hicimos este durazno. Ahí voy. Base. Le damos un poquito de siena natural. Y por qué no, un poquito de rojo. Tienen que involucrar todos los colores que nosotros hemos elegido para el diseño. Por efecto de la luz, por efecto del reflejo, los colores rojos de la sandía caen sobre la azura. Vamos a un paso más adelantado en donde yo ya esto lo he hecho. Y ustedes verán que ya está seco. Siempre tengan presente que los colores cuando se secan, se oscurecen un poco. Apagan el color. De allí que nosotros, para que se abrivan los colores, necesitamos darle un barniz. Bueno, voy a seguir intensificando un poco de sombras y les voy a mostrar cómo vamos a realizar la luz. ¿Cómo voy a intensificar las sombras? Voy a trabajar un poco más el rojo. El color complementario del rojo es el verde. Entonces, es un buen color a la hora de oscurecer el rojo. Y ahí vamos a otra vez, a oscurecer, otra vez, vamos a poner un poquito más de verde, ahí voy. Y ahora vamos a ir a la luz de esta sandía. Una vez que ven que siempre la pincelada es despareja, voy a aplicar cada vez menos color porque tengo menos color en el pincel. Y vamos a tomar apenitas un poquito de blanco y ahí sí comienzo a trabajar la zona de la luz. Limpiamos. Vamos cruzando. Y así ustedes van a ir trabajando todo este sector. Vamos ahora así un poco a las frutas. Vamos a intensificar las sombras. Ven que no estoy trabajando, no estamos haciendo flotados como hacemos siempre. Sino simplemente trabajar con el acrílico acuarelado. Amarillo. Si quieren ponemos un poquito de naranja. Ahí voy. Apenitas. Ustedes observen que estoy trabajando sobre un tono oscuro. Y sin embargo estos colores brillan sobre la base oscura de color. Ahí estoy poniendo un poquito de blanco. Así. Ahí va. Muy bien. Una vez que ustedes tienen esto totalmente terminado, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a trabajar. Voy a retirar el agua así. Vamos a trabajar cómodamente. Por supuesto vamos a empezar a intensificar los tonos con la técnica tan amada de pincel seco. En donde nosotros vamos a iluminar toda nuestra superficie. Algo fundamental a la hora de trabajar por el tema de que nosotros trabajamos con la pintura muy, muy, muy acuarelada. Estamos trabajando con la pintura muy húmeda. Entonces es fundamental que se seque el proyecto. Se seque bien la pintura antes de hacer la técnica de pincel seco. Vamos a tomar un poco de blanco. Blanco, como siempre, vamos a doblar el papel. Necesito que el papel esté limpio. Y vamos a trabajar los detalles. Vamos a empezar por acá. Los detalles de luz. Siempre en forma circular vamos a comenzar a darle estos detalles de iluminación. Este es un pincel grande. Si ustedes tienen temor de trabajar con un pincel grande, pueden trabajar con un pincel mucho más pequeño. Pero anímense porque todo depende de la carga que ustedes le den al pincel. Vamos a trabajar también la sandía. Ustedes ven que despacio. ¿Por qué? Porque no quiero poner demasiado color. A medida que vamos trabajando, ven sobre el tono de sombra también queda muy bien un poco de luz porque es la luz que se refleja. Voy a cambiar el pincel porque ahí sí el pincel es muy grande. Volvemos a frotar y volvemos a trabajar despacito estas frutas. De esta manera ustedes van a trabajar todo, todo el diseño y van a ir logrando la iluminación necesaria. Espero que les haya gustado. Es una técnica sencilla como para que puedan trabajar y hagan, utilicen el acrílico de manera diferente. ¿Qué necesitamos para este proyecto? Por supuesto, los acrílicos blancos. Gracias. Gracias.